Muy buenas a todos, guapísimos. No, así no es mi saludo. Siga. Pa' ti, guachín. Salta ya y creo que se parte una pierna. No, porque ya se va a morir. En el primer episodio. No me diga eso. Se está haciendo de noche. ¿Por qué? Se acabó de abrir el server. ¡Que se joda el golen de arena! ¡Ay, no tengo más focas! Tenía el sol, quiero haberme. ¡Uf! ¡Arriba! ¡Ay, yo no puedo haber golen de su cabeza! ¡Ah, hasta murió! ¡No! ¡El golen! ¡El golen! ¡Ay! Hey, ¿qué tal chicos y chicos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Bienvenidos al primer episodio de Planeta 16. Serie de mods hardcore de Minecraft. O sea que el primero que muera no va a poder reír. Al menos de lo que decían en los comentarios de los videos. ¿Qué por qué una nueva serie de Minecraft? Porque la anterior se me borró el mundo. Fastidioso. Habemos ocho participantes, pero... Se van a ir conectando con el ritmo del tiempo. Entonces, pues ahorita solo estamos cuatro. Cha-cha. Diga. Pati guachín. Y salta de ahí, creo que se parte una pierna. No, porque... Ya se va a morir. En el primer episodio. Ah, espere. No me diga eso. Se está haciendo de noche. ¿Por qué? Se acabó de abrir el server. ¡Ah! ¡Uy, chido! ¿Qué es eso? ¡Son los bichos del mod! ¡Corra, corra! ¡Corra, corra! ¡P'al agua, p'al agua! ¡Hazte una mesita de grafteo! espadas de madera yo la tenia ya matelos Will se va a morir el primer tío que les hizo se me volvió a jugar minecraft yo tengo caja de crafteo por allá arriba hágase acá tome espada tome tome ay esqueletos hola tome 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 wilson espada siga corriendo le doy una espada aca la coge que buen servicio se me esta acabando la comida nosotros vamos espere intentar pegarle al ultimo a este a este a este me estan escondiendo si jojo llámate a uno cógala ah la envolvente esa no se lo esperaba ay su mamá no rápido ay tiene un acuatico en tras corra 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 no este juego es un asco no hueón ay no me mataron no ya lo mataron hablan re raro los bichos estos no se murió no 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 asco ay estoy mareado ay estoy mareado ay mi piernita bueno bueno pues ya se terminó la serie AHAHAHAHA